hola muy buenos días soy el doctor eduardo antonio lara pérez a nombre de la academia mexicana de pediatría y de médicos unidos se hizo el lanzamiento el día de hoy de la revista mexicana de atención primaria en pediatría a través de su editor el doctor y académico ulises reyes gómez es un proyecto tan admirable y tan importante en la medicina pediátrica nacional qué estamos en la posición de ofrecer algunas cosas que pudieran ser de interés para algunos médicos que hacen investigación y que no han tenido la oportunidad de publicar su trabajo o al menos de exponer un trabajo ya publicado entonces yo quisiera mostrarles aquí que la revista mexicana de atención primaria en pediatría abre sus puertas por así decirlo a todos aquellos trabajos de investigación tesis de posgrado y sobre todo investigación de primer contacto o sea de medicina extra hospitalaria para que manden sus trabajos y los trabajos ya publicados en la revista o en otras y que quieran ser juzgados y preservados de alguna manera a través de un vídeo los invitamos a que manden su solicitud de su trabajo con sus manuscritos para que hagan una presentación de no más de 40 minutos que será grabada y subida al canal de youtube de médicos unidos médicos unidos y la academia mexicana de pediatría está muy interesada en que se haga investigación de primer contacto entonces hacemos un llamado a todos aquellos académicos médicos pediatras residentes de pediatría médicos trabajando en el ámbito particular y todos aquellos médicos inquietos en la salud infantil a que manden sus trabajos o propuestas a estos contactos mi correo mi número celular buscar en facebook ya sea como médicos unidos o clinasma sus trabajos serán recibidos y les vamos a dar atención para que puedan ser expuestos muchas gracias y buen día